Corazón, yo te quiero, mi corazón, que yo no saber que ya te perdí todo, pero no te vas a ver, te vas a romper, tu corazón, yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero. Corazón, yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero. Corazón, yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero. Corazón, yo te quiero, mi corazón, que no es lo que yo te quiero.